Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Vamos a ver una planta que, bueno, en realidad, como veis, puede, bueno, incluso infundir a gente inexperta al error en las hojas, por ejemplo, con plantas como el diente de león. Si bien, bueno, en realidad, veis que no tiene nada que ver, sí, ya digo, a gente inexperta quizá le puede infundir a horror. Bueno, una de las cosas que mejor se diferencian de esta planta del diente de león, evidentemente, es la flor, que no tiene nada que ver con el diente de león, esa flor amarilla. Además de que sus tallos y demás tampoco son iguales. Aquí tenéis que, bueno, las hojas son, ya digo, son inconfundibles, ahora os mostraré algunas más. Y esta planta, ya digo, es la oruga, eruca vesicaria. Digamos que, bueno, dentro de las achicorias o lechugas silvestres incluso las podemos, bueno, las podemos meter. Es una planta también, como siempre os cuento, con innumerables aplicaciones y beneficios. Es curioso, hay, digamos, bueno, una especie de leyenda o historia, por decirlo de alguna manera, en la que dicen que, bueno, esta planta, durante gran parte de la Edad Media, fue prohibida, por ejemplo, en los monasterios, en los conventos y demás, porque, bueno, era, digamos, o es un gran afrodisiaco. Ya la mencionaban algunos sabios de la antigüedad, como, bueno, como al parecer su nombre indica, eruca, quemadora, que quema el cuerpo, calienta el cuerpo. Es eso, afrodisiaca, ya os digo. Pero aparte de eso, también tiene, digamos, otras aplicaciones. Por ejemplo, daros cuenta, siempre os hablo de, bueno, de las plantas que tienen vitamina C, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, las plantas que tienen vitamina C son buenas, por ejemplo, para el escorbuto, porque el escorbuto es, digamos, que una enfermedad que aparece con la deficiencia de vitamina C, por ejemplo. Entonces, esta planta es rica, por ejemplo, en vitamina C, en vitamina A, también es rica. O sea, es una planta que, bueno, se puede extraer numerosos beneficios, ya digo, de ella. Se aprovecha todo de esta planta, las hojas, las flores, incluso las semillas, se pueden aprovechar de distintas formas. Incluso, es, bueno, esas semillas son, digamos, por decirlo de alguna manera, un sustituto de la mostaza. Ya iremos viendo cosillas, ya sabéis. Esta planta se puede utilizar también, por ejemplo, para quien tenga afecciones de, por ejemplo, dolores de estómago, afecciones en el hígado. Esto viene muy bien para, bueno, para las afecciones del hígado. Y, ya digo, al margen de que, por ejemplo, es, bueno, una excelente aportadora de vitaminas, como yo os digo, A y C, también aporta potasio, hierro. Y, como siempre, hay que tener en cuenta que todas las plantas, todas las plantas, digamos, de hoja verde, toda la hoja verde, una de las cosas, para las que son buenas, es porque son ricas en magnesio. O sea, todas las plantas de hoja verde, toda la hoja verde, es rica en magnesio. Y, bueno, muchachos, pues son, ya os digo, son plantas que podemos ir viendo en cualquier sitio, en cualquier parte. Las tenemos, ya digo, al lado de casa. Las tenemos en el monte, en el campo, en la montaña, incluso en, bueno, en los sitios que menos esperamos de, bueno, de las cercanías de los pueblos y ciudades, en las escombreras incluso hay, ya sabéis que una de las cosas que hay que tener en cuenta siempre con, bueno, la recogida de plantas silvestres es que hay que saber bien que, bueno, no hay ningún tipo de venenos ni demás echados en la zona. Una de las pistas a tener en cuenta, por ejemplo, para estos temas es saber que, por ejemplo, donde veáis frecuentemente, por ejemplo, los que viváis en, bueno, da igual en pueblos que en ciudades, porque ya os digo, que si saléis al campo a coger este tipo de plantas, pues, bueno, veréis todo tipo de cosas. Entonces, donde veáis que normalmente pasta el ganado es señal de que ahí no hay ningún tipo de herbicidas ni demás, porque, bueno, esas, bueno, esas tierras están dejadas para pastos, quizá algún tipo de abono, incluso hay gente, pero bueno, eso suelen ser fincas, digamos, más acotadas, más cerradas, en las que, bueno, quizá no vayáis a entrar. Y ya digo que en el campo abierto, donde veáis que la hierba no tiene un mal color, no hay ningún trozo de eso, que parece que está quemada algún tipo de hierba, normalmente no suele haber ningún tipo de, bueno, ya sabéis, de herbicidas y demás. Si bien ya cercano a los cultivos, si, por ejemplo, si vais por, por decirlo de alguna manera, por, cerca de un cultivo, pues, ahí, hay más riesgo de que hayan echado todo tipo de, bueno, químicos, herbicidas, abonos y demás. Entonces, siempre, pues, como veis aquí, muchachos, el monte, que es lo que, de momento queda aún un poquito sano y con cuatro cuentos de que es que se quema por, bueno, dicen que por culpa de los que están, de que van al monte, pero en realidad, quizá, bueno, los motivos por, para poner todo privado, para poner todo protegido y evitar el acceso a la naturaleza, es eso, prohibir que la gente sepa que se puede, como decían los sabios de la antigüedad, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y eso que os digo siempre, muchachos, que somos uno, que soy otro tú.